En Los Sauces TV presentamos Hora de Noticias. También un saludo especial a todos nuestros auditores. Se han estado registrando algunos problemas en Villa Trintre con respecto al alumbrado público. Bueno, y no solo en Villa Trintre, sino también en algunos sectores acá de Los Sauces. Queremos ahondar en ese tema para ver qué soluciones está buscando el municipio. Y para eso vamos a sostener un contacto telefónico con el administrador municipal, don Cristian Torres, a quien saludamos. ¿Cómo está Cristian? Buenas tardes. Buenas tardes, Claudio. Un gusto contactarte a través de este medio. Un saludo cordial a todos los auditores de Radio Cordialísima, televidentes de Canal 8, seguidores de redes sociales, y también a nuestros vecinos y vecinas de la comuna de Los Sauces. Cristian, ya lo decía al inicio, se registran algunos problemas en Villa Trintre con respecto al alumbrado público. Alombrado público. Coméntanos qué es lo que se está realizando por parte del municipio en relación a esa problemática en Villa Trintre. Así es, Claudio. Es preocupación del alcalde, don Gastón Meya, tener la constante preocupación por subsanar todos los problemas que se vayan presentando en nuestra comuna. Villa Trintre no ha sido la excepción. Hemos tenido intermitencia en el sistema de alumbrado público, lo que obviamente genera un clima de inseguridad y también se torna peligroso. Todos conocemos que Villa Trintre está muy expuesto porque la ruta Los Sauces Angol pasa prácticamente por el corazón de la misma villa. Por tanto, para nosotros el tema es muy preocupante y nos ocupamos de la situación con diversas acciones. Primero, gestionamos una reunión con Frontel en este caso. Tenemos una muy buena relación con don Jaime Manrique, que lo destaco. Él es el jefe del servicio al cliente, Frontel Mayeco, y la verdad que siempre ha tenido una muy buena disposición para colaborar con la gestión del alcalde y preocuparse de todos los temas de la comuna de Los Sauces. Hace un par de semanas sostuvimos una reunión con este señor en la misma Villa Trintre, donde invitamos a algunos dirigentes vecinales, y tuvieron la oportunidad de darle a conocer las preocupaciones y los dolores que tienen los vecinos en cuanto a este tema, y principalmente la intermitencia en el sistema. Nosotros como municipalidad contamos con una persona que es el encargado de alumbrado público, que es don Juan Carlos Barra, quien hace levantamientos constantes y permanentes de estos sistemas. Cuando no tenemos la posibilidad de solucionar el problema con el encargado de alumbrado público, se genera la instancia que nos permite Frontel. En este caso puntual, a través de un documento formal, que es un oficio, le levantamos el problema a Frontel, a don Jaime Manrique, y ellos acudieron con una brigada, y el día de ayer pudieron encontrar el problema que ocasiona esta intermitencia, y que era básicamente un problema en una fotocelda que estaba interrumpiendo el circuito. Así es que ayer me confirmaron que esta revisión y esta solución a este problema fue exitoso, y en la noche pudimos percatarnos también de que el alumbrado público ya estaba funcionando de la manera esperada. O sea, el problema solucionado entonces ahí para los vecinos de Villatinte. Así es, Claudio. Hasta ayer, en la noche, quedó funcionando a la perfección. Nosotros tenemos una muy buena relación con los vecinos de Villatinte, principalmente con los dirigentes vecinales, con Rigoberto Rivero, con comunicación permanente con él, la señora Marisol Villalobos, con Aliro Ramírez. Estamos en constante comunicación. Por lo tanto, cualquier problema que se vaya dando, no tan solo del alumbrado público, nosotros estamos al tanto y obviamente buscamos las medidas más rápidas para poder subsanar. Y a propósito de rapidez, administrador, ¿cuánto tiempo pasó desde que surgieron estas intermitencias hasta la solución del día de ayer, teniendo en cuenta que, tal como lo dices, no es un resorte que dependa 100% del municipio, depende también ahora de esta empresa como es Frontel? Claro, aquí hay responsabilidades compartidas. Nosotros somos los encargados del sistema de alumbrado público y para ello tenemos el encargado que les mencioné. Pero cuando ya las competencias escapan, tenemos que acudir a la empresa que provee el servicio. Y esa relación se mantiene a la altura de las circunstancias. Porque la necesidad de los vecinos, y sobre todo con este servicio que es de primera necesidad, es relevante. Claro, sin duda. Los problemas se presentaron como intermitentes, como bien digo, se solucionaron en una primera instancia. Ya los últimos inconvenientes vinieron la semana pasada. Estuvieron así dos o tres días. Y nosotros rápidamente, cuando ya hicimos el levantamiento con nuestro encargado y que no tuvo la posibilidad de solucionarlo, acudimos de inmediato de manera formal a Frontel. Y no más allá de cinco días, una semana, días hábiles, pudimos tener la solución definitiva. Esto no es rápido. Frontel tiene muchas necesidades. Las cuadrillas también son limitadas. Y los problemas se dan a diario. Pero la comunicación está. Nosotros estamos al pendiente de todos los inconvenientes que puedan surgir, no tan solo en la Villa Trintre, sino que también en toda la comuna. Y estos canales de comunicación directa nos ayudan mucho a poder gestionar y reaccionar de manera rápida. Cristian, no ha sido rápido, sí, lo que está ocurriendo en Pasaje a los Domínicos, acá en Los Sauces, porque desde hace varios meses ya los vecinos también se quejan de intermitencia y que quedan a oscuras completamente en gran parte de ese sector cercano al Parque Bertamé y a la cancha techada. ¿Ustedes tienen conocimiento, obviamente, de esta situación? ¿Qué es lo que ocurre ahí realmente? Sí, por supuesto que tenemos conocimiento de la situación. Ya ha habido una intermitencia que es preocupante también. El tema de alumbrado público es fundamental, genera un ambiente de inseguridad y obviamente no es beneficioso para nadie. Estamos en conocimiento, también nuestro encargado de alumbrado público ha trabajado en el sector, no ha encontrado la falla propiamente tal, pero está trabajando en hacer un levantamiento, un informe, el cual vamos a dar a conocer y si se produce una situación similar a lo que ocurrió con Villa Trintre, obviamente ya ellos están al tanto de la situación y estamos gestionando, además de lo que está haciendo nuestro encargado municipal, una revisión conjunta con Frontel para poder dilucidar el problema que tiene principalmente la calle Los Dominos. Ahí hay varios puntos que tenemos que verificar, principalmente si hay cruces de líneas telefónicas con los cables eléctricos o hay algún otro problema externo que no se puede identificar durante el día o cuando se desarrolla el problema que nosotros mismos lo hemos revisado in situ. Así es que obviamente este tema es preocupante, es prioridad para nosotros, estamos preocupados de lo que está ocurriendo en nuestra comuna y lo vamos a subsanar en el menor tiempo posible. O sea, ahí estaría un poco más complicado, Cristian, porque si tú me dices que todavía no se da con la falla, pero la siguen buscando y eso esperemos entonces que llegue pronto por el bien de los vecinos porque me imagino que ustedes que han estado en el sector han escuchado las quejas, los reclamos de que quedan a oscuras y es completamente peligroso de noche, los perros, ¿cierto? Entonces no pueden transitar, se les complica bastante la vida, dicen, cuando ocurre esto de que quedan a oscuras en ese sector. Por supuesto que sí, cada vez que ocurre esto y nosotros en nuestro recorrido permanente a la comuna estamos buscando detalles que puedan tener un impacto negativo en la comunidad y con nuestros vecinos. Así es que estamos buscando todas las alternativas posibles para subsanar este problema de la manera más rápida posible. Ok. Amistador, vamos a un tema también que es una problemática porque ustedes están trabajando permanentemente, que es el tema de los escombros. Desde ayer miércoles, hoy jueves y hasta mañana viernes 10, se está realizando un operativo de extracción de escombros. Según la información que nos llegó desde el municipio, dice, a partir de las 7 de la mañana en Adenía Lumaco en adelante hasta cubrir toda la comuna. Y en Villa Trintre se va a realizar el día 13 de septiembre a partir de las 8 de la mañana por todas las calles. Es un tema igual complicado el tema de los escombros, más que la basura, porque de la basura obviamente hay un servicio que es permanente, pero el tema de los escombros es un tema complicado también, ¿cierto? Así es Claudio, desde ayer miércoles comenzamos nuevamente con un operativo, en los últimos 6 meses prácticamente estamos haciendo un operativo al mes, dado que es un problema constante que tenemos, no tenemos una escombrera autorizada para poder depositar todos estos escombros, materiales de construcción y todo este tipo de residuos que no se pueden retirar habitualmente en el servicio que tenemos licitado. Por tanto, de acuerdo también a una preocupación constante de nuestro alcalde en mantener una comuna limpia y ordenada, es que facilitamos y ponemos a disposición los recursos municipales para poder subsanar este problema de la única manera que tenemos hoy día, que es retirarlo con equipos municipales y poder depositarlo en un lugar autorizado. Y me imagino, Cristian, que esto no es solo un problema que está afectando a los sauces, sino también a las comunas vecinas como Purén, Trayén y Lumaco. Así es, Claudio, la mayor parte de nuestras comunas vecinas se ven complicadas de la misma manera, a excepción de Trayén, que si no me equivoco tiene un vertedero o un autorizado, las demás comunas no lo tienen así. Por tanto, no solamente hay un problema con los escombros y con otro tipo de residuos, sino que también con los micros basurales. Por lo tanto, este es un tema que trasciende, este es un tema ya más de poder concientizarnos como población y como vecino y empezar a ocuparnos del tema de la basura. No tan solo nosotros podemos ocuparnos y responsabilizarnos de tener una comuna limpia. Esto depende de todos. Exacto. Muy bien, queremos agradecer entonces esta información, valiosa información. Vamos a reiterar entonces el operativo de extracción de escombros. Se está realizando los días 8, 9 y 10 de septiembre en la comuna a partir de las 7 de la mañana, desde Avenida Lumaco en adelante hasta cubrir toda la comuna. Y en Villa Trintre se va a realizar el día 13 de septiembre a partir de las 8 de la mañana por todas las calles. Y resumiendo entonces, en Villa Trintre, problema solucionado, el de la intermitencia del alumbrado público. Se está trabajando entonces en este grave problema en pasaje Los Domínicos. Cristian, te dejo los micrófonos de nuestro canal y de la radio para que le puedan entregar un mensaje también a la ciudadanía. Muchas gracias, Claudio. Agradecer este contacto, comentarle a todos nuestros vecinos y vecinas de la comuna de Los Sauces, también de la Villa Trintre, que el alcalde y también la administración está muy preocupada de poder darle solución a todos los problemas. Los recursos son escasos, las necesidades son múltiples, pero quiero transmitirles de que nosotros estamos muy comprometidos y muy conscientes de poder realizar la mejor gestión para que nuestra comuna tenga una calidad de vida tal como nosotros pretendemos que sea. Así es que las puertas de la municipalidad están abiertas, nuestros teléfonos disponibles y siempre está la instancia para poder conversar, dialogar y poder darle solución a los problemas que se vayan presentando. Así es que solamente palabras de agradecimiento, Claudio, y también obviamente instar a la comunidad a no relajarnos, a seguirnos cuidando. Tenemos muy buenos números, no tenemos contagio, pero tenemos que ser precavidos para que la pandemia pueda llegar a su fin muy pronto, pero evitar también volver a los rebrotes, a los contagios y a las situaciones tan difíciles que hemos pasado el último año. Así es. Muchas gracias, Cristian. Cristian Torres, administrador municipal, en conversación entonces con Canal 8. Muchas gracias. Hasta luego, Claudio. Buen día. Muy bien. De esta forma, nosotros finalizamos la presente edición noticiosa a través de todas nuestras plataformas en Facebook, YouTube, Instagram y también a través de Radio Cordialísima 95.5. Soy Claudio Rojas y en cualquier momento volvemos con más informaciones. Transmite Canal 8 Los Sauces TV Canal 8 Los Sauces TV Canal 8 Los Sauces TV